Juan Carlos Díaz Granados 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 normas claras. Y más allá de eso, la Asamblea Nacional se extralimita, coge confianza y dice, y no solamente que te vamos a permitir que tú subas y bajes el IVA en este rango del 3 al 15%, sino que además vamos a reducir el IVA en los materiales de construcción al 5%, lo cual es extremadamente extraño porque en la fundamentación para este proyecto de ley era la explicación que este proyecto era recaudatorio y cómo así se van a bajar, se va a bajar el IVA, el material de construcción, generando una serie de problemas en la cadena de producción de la actividad de construcción, porque si compran a IVA del 13% y después cobran a IVA del 5%, entonces van a tener una diferencia que es un problema al final cruzar eso de ahí y se empieza a usar más liquidez todavía las empresas o se incrementan los costos para poder equilibrar ese desnivel. Y la Asamblea Nacional además se emociona y pone, promulga una contribución temporal a sociedades por el 3.25% de las utilidades grabadas del 2022. Esto también es muy extraño porque digamos que yo tengo una compañía que declaró en el 2022, presenté mi declaración con la legislación vigente en ese momento y entonces me dijeron todo está muy bien, yo digo pero seguro porque ya pagué y esto está de acuerdo a la ley, sí está perfecto y resulta que en el 2024 me dicen no, 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 nos vamos a inventar ahora una contribución que además está mal usado el término contribución porque contribución como usted bien sabe, es que es relacionado a contribución de mejora, no, 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 esa es la definición de ese impuesto. Y si uno no paga esa contribución del 2022, se fija una multa confiscatoria que se calcula por el, por cada mes de mora pudiendo triplicarse en la deuda. Claro, o sea, eso es retroactivo además, además es un impuesto retroactivo. Exacto, entonces vulnera la legislación no solamente constitucional, sino también la legislación tributaria, entonces en ese caso que acabo de exponer, yo de pronto ya me gasté la plata o la reinvertí. Claro, claro. Juan Carlos, perdón la interrupción, pero ahora aterrizando más el tema, tristemente ya la realidad es que el 15 se arranca si es que no hay alguna medida en el camino. ¿Cuál va a ser el efecto, por ejemplo, en el comercio de este incremento y de todas las tasas que fueron aprobadas? En los precios, ¿no? En los precios. Claro. Sí, a ver, el incremento no es solamente dos puntos, pues el incremento del 3 al 15 por ciento porcentualmente es mucho más elevado y por lo tanto todo impuesto siempre es inflacionario. Uno, esa es la primera consecuencia, entonces nos están restando poder adquisitivo a cada uno de los ecuatorianos. Con los 10 dólares que teníamos en el bolsillo vamos a poder comprar menos. Primera cosa. Segunda cosa, se retira de la economía 2.500 millones de dólares para dárselos a quién? Al Estado. El Estado a su vez dice, mire, yo este año he decidido bajar la partida de seguridad, que era la narrativa original, y adicionalmente voy a invertir en obras 350 millones de dólares. Entonces, es decir, encima que se va a un lugar que no al Estado, el Estado no hace ningún sacrificio porque el sacrificio siempre se lo piden a la sociedad civil. No estamos hablando del sector empresarial de aquí, porque nos incrementan el IVA a todos. Todas estas consecuencias son para todos. Entonces, al final, lo que nosotros decimos es, mira, se restan 2.500 millones de la economía para enviarles al Estado, a las cinco funciones del Estado, que tienen exceso de personal, está muy grande el Estado en relación al Producto Interno Bruto del Ecuador, y no hace ningún sacrificio. Es decir, no se enfoca en mejorar las compras públicas, siguen comprando a cinco veces más el precio del mercado, no focalizan el precio de los subsidios, no focalizan el subsidio de los combustibles, no venden activos, no hacen las cosas que tienen que hacer, y sin embargo, le restan a la economía productiva recursos. Y a la banca también hacen lo mismo, y cuando, porque lo que va a ocurrir con el caso de la persona del ejercicio 2022, que le cobran retroactivo, lo que probablemente va a ocurrir es que se va a virar al banco y le va a decir, mira, yo no tengo el efectivo para pagar esto de aquí. Y ahora todos estamos compitiendo por una banca que también le pusieron un impuesto a salida de divisas para pagar sus fondeos en el exterior, el crédito va a ser más caro, hay menos dinero, hay menos recursos de las empresas circulando, no va a haber tanta inversión pública, entonces llama mucho la atención todo esto de aquí. Pero el hecho es que esto es, va contra la normativa constitucional, pero también con la, contra la normativa tributaria, generando incertidumbre y la verdad es que lo que no podíamos dejar pasar es que esto se convierta en un precedente nefasto para el Ecuador, porque esto no permite que las personas digan, voy a reinvertir en el Ecuador con tranquilidad o va a venir alguien y va a decir, mira, aquí las reglas del juego cambian dependiendo de cómo quieran hacerlo. Así es que pasado mañana, la Asamblea Nacional, si este precedente se mantiene, podría ir respetando nuevamente toda esta normativa y crear impuestos a, a, de acuerdo a lo que le interesa o piense que es correcto. Juan Carlos, buenos días, Omar Jain le saluda, gracias por su tiempo, Juan Carlos. Juan Carlos, una consulta. ¿Usted qué cree que va a pasar en la corte? Yo le soy muy sincero, no, no, no es por arrendarle su, su, su presentación y su acción, que yo la creo totalmente legítima y explicado desde el ámbito jurídico totalmente, pero yo lo veo muy difícil que la corte les dé la razón. Bueno, sabemos también que a veces la corte tiene un manejo político, porque bueno, política hay todo en la vida, todo en la vida tiene algo de política, pero ¿usted realmente cree que la corte va a poner un freno a esto? Y yo le quisiera preguntar por qué, por qué no, no nos daría la razón. Si está perfectamente argumentada, más allá de eso, nosotros hemos solicitado la suspensión de la aplicación de la norma impugnada. Yo creo que es un gran corte constitucional la que tenemos en este momento, así es que, y todo está fundamentado en la legislación, así es que yo sí creo que nos va a dar la razón. Puede ser que tal vez no inmediatamente, porque esto es un proceso, pero es algo que la Cámara de Comercio de Guayquil no podía dejar pasar. Pero ya está admitida trámite, disculpe Juan Carlos, ya está admitida trámite como tal o solamente fue presentada? Ya tienes jueces con él. Ah, perfecto. Ya tienes jueces. Además, no fue la única demanda, es decir, también le presentó la Cámara de Industrias de Guayaquil, también presentó la Asociación de Bancos, entiendo que otros gremios empresariales en Quito y también otras organizaciones fuera del mundo gremial, unidad popular también, gremial empresarial, han presentado. Por lo tanto, es decir, no somos pues nosotros los únicos que pensamos que esto, este accionar es incorrecto y más que incorrecto, no beneficia, no nos beneficia, no solo el sector empresarial, sino a la sociedad ecuatoriana en general. Perfecto. Ahora, Juan Carlos, la última de mi parte. ¿Qué pasa o qué pasó en la previa o durante esta normativa? Porque si bien obviamente sabemos que la Asamblea también falló, pero bueno, originalmente todo esto salió del gobierno y por último el gobierno a través de su veto tenía capacidad de darse, de darle de baja a todos estos nuevos impuestos que planteó la Asamblea. El presidente podía. La pregunta es, ¿hay quizás algún cortocircuito entre el mundo empresarial y el gobierno? Porque ustedes desde un principio dijeron, mira, lo del IVA no, porque puede ser regresivo. Ustedes lo dijeron inclusive desde antes de la aprobación de lo que terminó siendo. Desde el primer momento ustedes dijeron el IVA no porque estamos complicados y puede ser regresivo. Pero aún así se insistió y ahora no va ni siquiera un mes de vigencia del 13 por ciento, ya lo subió al 15 a partir del 1. Entonces insisto, ¿qué les dijeron? ¿Hubo cortocircuito entre el sector empresarial y el gobierno en esos momentos? ¿O qué les dijo el gobierno? No tenemos otra salida. ¿Qué les dijeron? Mire, el gobierno tiene la potestad de presentar, de acuerdo al artículo 135 de la Constitución, proyectos de ley que creen o modifiquen impuestos. Eso está o supriman impuestos. Eso está muy bien. Lo que pasa es que en el proceso de formación de ley lo han hecho mal y entonces no puede ocurrir que el gobierno diga voy por el 13 por ciento del IVA y le digan no, te vamos a dar más, te vamos a dar que como Asamblea Nacional que tú puedas fluctuar el IVA entre el 13 al 15, puedas bajarlo cuando tú quieras. Ahí no hay ningún tipo de forma de planear ningún negocio. Número uno. Número dos, como tiene la potestad del presidente, nosotros no negamos esa potestad constitucional. Lo que decimos es hagamos las cosas bien. Es decir, no puedes cuando pones un proyecto de ley con tu potestad exclusiva del presidente de la república para crear, modificar o suprimir impuestos en la Asamblea Nacional, de eso se tiene que tratar. No puede no puede crearse más impuestos o hablarse de otras materias diferentes. Así es que lo correcto sería hacer el proceso de formación de ley de la manera que la constitución y las leyes lo prescriben. Bien, muchas gracias a Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, por su comparecencia en Un Café con JJ. Un buen día. Gracias Juan Carlos. Muchas gracias, un gusto como siempre.